Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ayer nos quedamos bueno en este intermedio. Y este es el comienzo de la sesión 2. A mí me gustaría saber si alguna de sus revistas se encuentran en Cielo. Yo las busqué, digamos que de las revistas por lo menos que me pasaron que iban a estar presentes, que es Pensamiento Udesino. Es una revista, por lo que vi, de ciencias sociales, economía, pedagogía. No sé si alguien de esta revista que esté presente me pudiera decir. Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, la revista no se encuentra actualmente en Cielo. Sé que debo diligenciar el trámite para que quede. Se encuentra actualmente en América, en Latin Ref, y también visible a través de Google Scholar. Ok, y ustedes tendrían la intención entonces de entrar también a la base de datos de Cielo Colombia. ¿Se han acercado con ellos ustedes? Ya se hizo una reunión en la que nos dijeron que podría hacerse la solicitud y que es sencilla. Entonces, sí, claro que sí se va a gestionar. Ah, perfecto. Muy bien. De la revista Ciencias Agropecuarias, ¿hay alguien que nos quisiera comentar o compartir su punto de vista? En el chat, Nelson también dijo que no. Entonces, sería interesante si Nelson nos podría decir a qué revista pertenece. Buenos días. Buenos días. Ay, ¿cómo están? Disculpenme, qué pena. Gracias, Marta. Y gracias, Julio. Lo que pasa es que estoy simultáneo también en otra reunión, pero estoy acá también pendiente con ustedes. Yo pertenezco a la revista Ciencias Agropecuarias. La revista está indexada solamente en este momento en Google Scholar. Ahí está en Google Académico. De acuerdo a los indicadores bibliométricos de Google Scholar, tiene un H index de cuatro. Nosotros la otra vez nos presentamos al DOBJ y pues ellos nos aceptaron, pero si poníamos algunas cosas en, declarábamos en el inicio de la revista, en los intereses, en el, ¿cómo se llama? En el área que publicamos. Hay varias cosas que ya corregimos, pero no hemos vuelto a aplicar porque nos tocaba volver a aplicar, ¿sí? O sea, no hicieron las observaciones y tocaba volver a aplicar. ¿Por qué no hemos vuelto a aplicar? Pues porque estábamos esperando, primero, el tema de contratación. Segundo, pues también poder sacar el primer número de este año para poder entonces presentarnos como que ellos vean que la revista sí tiene obviamente la periodicidad. Porque si nos presentamos de pronto sin tener el número de este año, pues posiblemente haga ver como que este año que ha pasado. Entonces, de pronto ese es el lío y de pronto eso sería, pues no sé si ustedes al final hacen unas recomendaciones a la universidad como tal, pero yo creo que entre esas cosas la universidad debe reconsiderar. De pronto el tema de, al menos si no es, no lo digo por mí personalmente, pero sí personas a cargo de las revistas que de pronto puedan estar pendientes de los procesos editoriales, porque si no, las revistas seguramente van a perder la continuidad y cualquier avance que se logre de un momento a otro, pues se va a hacer un retroceso en un solo periodo. Entonces, pues la revista sí se ha movido bien, las citaciones inclusive son de revistas y de PES y de trabajos de grado, pero bueno, ese es el proceso que se ha hecho. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia, Nelson. ¿Ustedes estarían también interesados en entrar a la base de Cielo? Claro, por supuesto que sí. O sea, sería muy bueno para la revista, para la visibilidad como tal de los trabajos de investigación del área de influencia de la universidad. Y pues también sería uno de los elementos fundamentales para, para obviamente, indexarse también en la base de datos nacional que se llama Publindex. Publindex. Sí, sí la conozco. Muy bien. Muchas gracias. Este, y finalmente me dijeron que iba a estar presente en la revista Caminos Educativos. ¿Hay alguien que nos quisiera compartir su experiencia de esta revista? Sí, Julio. Estoy en este momento junto con otro compañero, Denis Tasso. Estamos liderando el proceso de la revista. En este momento estamos esperando lanzar un número. Vamos ahorita en el quinto número. Estamos esperando subir, se puede decir que los formatos, ¿cierto? Para empezar a hacer estos trámites que nos solicitan Publindex acerca de tener ya los formatos virtuales. Entonces, estamos en ese proceso y también estamos en el proceso de, pues, de, de, de terminar, de terminar una, una, una edición para el lanzamiento. Se estaba pensando que para este mes de septiembre. Pues nosotros también, como nuestros compañeros, tenemos problemas frente a los tiempos. Pues, sabemos que el, 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 el aceptar esta, se puede decir que este reto de llevar a la revista Caminos Educativos a un reconocimiento, pues, requiere de, de tiempos. Dentro de este proceso, se podría decir que, que, pues, inicialmente, pues, hemos tenido ciertas dificultades con encuentro de padres, con los, entonces, creo que, que sí sería muy bueno que, entre los que estamos acá, en algún momento, eh, tener contactos para, pues, para ese ejercicio. Entonces, pues, eh, Julio, ¿qué te puedo decir? Que en este momento estamos en un proceso, ¿cierto? En un proceso de, de buscar la indexación de la revista, que es algo complejo, pensando en los tiempos que tenemos como, como investigadores para, para este proceso de edición. Entonces, sería como, como la experiencia. No sé si en el momento está el compañero de Anistazo, que también, eh, me acompaña en ese proceso. Pero, eh, existe esa preocupación de los tiempos frente a, a asumir esas tareas y retos que, pues, que conlleva la edición de la revista y la búsqueda de, de indexación y visibilización de la misma. Gracias. Muchas gracias, Juan Alejandro, por compartir la experiencia. Acá lo que les puedo decir, bueno, son esas las tres revistas que me dijeron, pero tengo entendido que también hay otras personas involucradas en este, en ayudar a las revistas. Y también como personas, este, de interés que quieren saber cómo funcionan estos procesos, sobre todo de, de mejorar la calidad de las publicaciones científicas. En realidad, lo que se va a pretender con este, con las prácticas que vamos a hacer, es que ustedes vean de manera general cuál es el proceso de, de etiquetación de metadatos, sobre todo porque es un proceso que ahora las revistas deben de hacer. Y, a lo mejor, hay también, este, digamos que, empresas comerciales que se dedican, ya, ya están brindando servicios editoriales en ese rubro, en, en la cuestión de la marcación. Lo que es importante es que también las revistas y su equipo conozcan el proceso que se hace, ya que, pues, finalmente ellos son los que van a publicar esos documentos, los documentos XML. Y también deben de saber cuáles son los estándares de calidad que se utilizan para la marcación. Sobre todo, es una fase en la que se identifican muchos elementos importantes que se van a compartir una vez en la red, se van a compartir a lo largo de, de, de todo el globo o de, de los sistemas que estén interconectados. Y para esto, y para posicionar bien a sus revistas, pues, deben de saber cuáles son los elementos, digamos que importantes a considerar, de que estén bien, este, estructurados, estén bien asentados para que la revista tenga mayor visibilidad y no se pierda, digamos, en, en alguna cuestión que hayan incluido mal algún dato. ¿No? Eso disminuye la visibilidad de las revistas. Y, bueno, la, la, la práctica, pues, la vamos a comenzar, digamos que hoy, hoy se, hoy vamos a comenzar la práctica para que veamos, para que puedan ustedes ver cómo, cómo se estructuran estos documentos. ¿Sí? Entonces, este, pues, sin más, vamos a comenzar con lo que es el estándar de publicación Cielo. Bueno, hasta aquí, eh, creo que no tenemos preguntas en el chat, tampoco, y... No, tampoco en el chat. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el estándar de publicación Cielo, o como se conoce también, Cielo Publishing Schema. Bueno, Cielo adopta la norma internacional ya establecida del JATS que vimos el día de ayer, reconocida por diferentes sistemas internacionales. Lo que hace Cielo es adoptar ese sistema y agregarle algunas cuestiones de interés, digamos, particular para, para la red, para sus sistemas, en cuestión a medición de, de unos, de metadatos particulares que vamos a ver. Pero Cielo adopta tal cual el sistema JATS. El sistema JATS es un esquema de metadatos que puede ser también modificado hasta cierto punto para, digamos, cubrir las necesidades particulares de cada una de las bases de datos que la adopten, o de los repositorios que la adopten. Sí. Hasta cierto punto se puede modificar, pero ya no se pueden hacer, digamos, que modificaciones estructurales importantes, porque si no, ya perdería, digamos, que su estatus de interoperabilidad. Y aquí de lo que se trata es de que se pueda ser interoperable con varios sistemas que manejen el mismo vocabulario JATS. Bueno, en la red Cielo, la red Cielo está conformada por 14 países con colecciones propias, tres de colecciones en desarrollo, que digamos que las colecciones en desarrollo son Ecuador, de Indias Occidentales y Venezuela. Hay una colección general de salud pública que agrupa todas las publicaciones que toquen esta disciplina y las agrupa en una sola colección. También hasta hace poco acaba de salir Cielo Preprints. Cielo Libros también es una colección que hasta el momento creo que nada más abarca una colección que está en Brasil y hay otras colecciones de otras temáticas también. Hasta hace poco, hasta hace unos cuantos días, Cielo anunció la inclusión de Cielo Data, o es un repositorio de datos abiertos que también se va a implementar con tecnologías de interoperabilidad para la publicación de datos, sobre todo para la cuestión de abarcar la ciencia abierta. No todos los sitios de Cielo poseen las mismas características, es decir, no todos los nodos tienen el mismo nivel de desarrollo de acuerdo a las metas generales de la red. Hay algunas colecciones que tienen otras prioridades y no se alinean, digamos que totalmente, a las mandatorias que sugiere Cielo. Bueno, en ese sentido, cada red administra, más bien cada colección administra su propia colección y sí tiene que estar, digamos que de acuerdo con algunas especificaciones de la red en general, pero no tiene que cubrirlas de manera mandatoria, ¿sí? La producción de XML con el estándar Jazz de Cielo, bueno, hay dos maneras en las que se puede producir un documento XML. De manera local, digamos que el equipo editorial de las revistas son las que producen los XML. Hay miembros dentro del equipo editorial que se dedican a marcar. Estos normalmente aprenden de manera independiente y también por mediante talleres como estos que les estamos otorgando a ustedes. Y la otra manera de producción es contratar servicios comerciales como empresas editoriales que se dedican a la marcación de textos. La marcación Cielo se hace principalmente a través del plugin Markup, que es el que vamos a ver. A través de documentos DocX, que son documentos utilizados por el programa Office, Office Word. Y finalmente, a través del plugin, se genera un XML Jazz con los estándares de Cielo. Estos XML deben de ser, digamos, estandarizados y normalizados para que su estructura pueda ser validada. También se validan los estilos de Cielo en particular. Y la validación de datos normalizados como estándares internacionales como el DOI, como el ISCN, las licencias abiertas Creative Commons, la estructura JATS, entre otros. La validación es un proceso sumamente importante para poder indexar los XML dentro de las bases de datos, dentro de la base de datos de Cielo, dentro de la red. Y contamos con dos validadores generales. Uno se llama Style Checker, el cual valida los estilos de Cielo. En particular, este validadores se encuentra en la red y puede ser utilizado por cualquier persona sin necesidad de registrarse, siquiera sin necesidad de estar registrado dentro de la base de datos de Cielo. Cualquier XML puede ser validado por ahí. No se va a validar, digamos, que el nombre de la revista. Es decir, sus revistas, si no se encuentran en Cielo, pero tienen ya creado un XML, se puede subir a esta herramienta y validarla con los estilos de Cielo. Igualmente, esto pasa con el XML Package Maker. Bueno, el XML Package Maker ya hace validaciones, digamos, como de estructura de un fascículo en su totalidad. Este XML Package Maker es multiplataforma, es decir, que se puede utilizar también para Mac y para Windows. Se otorga un informe de errores sobre el fascículo en general y hace una validación también de todos los documentos de manera individual y por fascículo. El XML Conversión, bueno, es otro validador que es muy similar al Package Maker, nada más que el XML Conversión sí debe de estar, este... La revista ya debe de estar registrada dentro del sistema de Cielo para poder ser validada, ya que hace una confrontación con la información que está dada de alta en nuestras bases de datos. Este nada más trabaja para Windows y digamos que se hace el mismo reporte que hace el Package Maker. Esos ya los vamos a ver más adelante, ya cuando hayamos conformado nuestros XML, pero bueno, me parece importante que los vayan conociendo desde ahorita. Finalmente, hay un proceso de visualización en un servidor local que se instala a través de los programas de Cielo. Y bueno, este servidor local ya es una herramienta que se va a utilizar, digamos, después del proceso de generación de bases de datos. Esta, la generación de servidor local hace, digamos, que una simulación de la publicación ya dentro del sitio Cielo y como esta se va a ver. Digamos que se publica dentro de la colección, después de hacer esta publicación en servidor local, pasa la publicación de la colección ya por país. Y a su vez, ya que está publicada en la colección por país, se publica en la red Cielo en general. Bueno, en este sentido, ¿qué es el Cielo Publishing Schema en particular? ¿Cuál es el estándar particular que impone Cielo? Bueno, es una especificación basada en PubMed Central y en JATS. Se establece para considerar la identificación de elementos necesarios para la generación de información bibliométrica y va a garantizar la interoperabilidad de los datos. Los elementos que particularmente toma en cuenta este esquema es la normalización de afiliaciones, es decir, la normalización de los nombres de las instituciones y de sus divisiones institucionales también. También hace una normalización de las referencias o del marcado de referencias bibliográficas. Digamos que esta es la parte más granular del trabajo de marcación dentro del sistema de publicación de Cielo. Se hace una marcación muy exhaustiva de las referencias bibliográficas. Esto con el fin de poder hacer una bibliometría más amplia y más detallada de los datos que se están marcando. También toma en cuenta mucho lo que es la marcación de datos de financiamiento, es decir, quién financió el trabajo o el artículo. Y hay, digamos, un intercambio importante con otras bases de datos que también toman en cuenta estos elementos para producir información bibliométrica que pueda ser de interés. Tanto, digamos, para los editores, para la revista, pero también para otras instituciones como los financiadores, en este caso pueden ser los consorcios que apoyan, los consorcios de tecnología y de investigación científica que apoyan la investigación en cada país. También hace un reconocimiento de los registros de ensayos clínicos, esto tiene que ver más con la publicación de las revistas en el ámbito de medicina y de otras afines. Aquí en este sentido les estoy poniendo yo un ejemplo de cómo se visualiza un XML ya trabajado con el estándar YATS. Aquí si ustedes dan cuenta, bueno, el encabezado del XML está dando a notar de que el documento está basado en las reglas del York Times. Y también con las especificaciones de Cielo, aquí dice Specific Use, está dentro de las especificaciones del SPS, la versión más reciente que nosotros estamos utilizando para validar los XML es la 1.9. Finalmente, se agrupa también información de la revista en general, a esto se le conoce como el Journal Meta, en donde se especifica cuál es el nombre de la revista a la que pertenece este documento, el ISCN y el editor también al que pertenece este documento. Hice un ejemplo con una revista colombiana que se llama Agronomía Colombiana y está dentro, pertenece a la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Agronomía. Esta revista ya se encuentra indexada en Cielo. Y después, bueno, ya tenemos los metadatos propios del documento. En este caso está el DOI, a qué sección pertenece, cuál es el título del artículo. Y, bueno, en general son estos datos los que nosotros podemos encontrar dentro del XML. Así es como su XML de sus revistas se va a visualizar, digamos que de manera cruda. Esta, como lo mencioné ayer, los XML únicamente se utilizan para almacenar datos y metadatos, no para hacer que se visualicen. Eso ya parte después cuando pasa por un archivo de visualización, digamos, HTML o una plantilla de visualización. ¿Qué es lo que se gana marcando todos estos elementos? Bueno, Cielo en particular tiene una herramienta que se llama Cielo Analytics, la cual produce información bibliométrica de todas las revistas indexadas dentro de la colección general. Cielo Analytics, ustedes o cualquier persona esté dentro de la colección o no, puede consultar, digamos, indicadores de impacto que estén de las revistas que deseen consultar o que estén dentro de la colección. Pero cualquier persona sin necesidad de pagar o de tener algún vínculo con esta base de datos puede hacer consultas bibliométricas de revistas que estén dentro de la red. Por ejemplo, aquí hice una graficación de lo que son las revistas de Colombia dentro de Cielo Colombia y aquí podemos notar de que tenemos varias revistas. En total tenemos 242 revistas colombianas dentro de Cielo, con un total de 79,000.6 documentos indexados. Aquí les estoy poniendo una gráfica, ejemplo, de esta revista Agronomía Colombiana, cómo hay una distribución de las citas a lo largo de varios años. Aquí lo que nos está diciendo el color azul es la distribución de las citas de documentos citables y de documentos no citables. ¿Qué quiere decir esto de documentos no citables? Bueno, los documentos no citables son documentos que no tienen referencias o que no se le han incluido valores bibliométricos que puedan ser medibles y estos documentos pueden ser reseñas, reseñas sin referencias, por así decirlo, o editoriales o algún otro documento de índole informativa que no cuente con citación. Como pueden darse cuenta, pues los documentos que más existen son los documentos citables, que finalmente son los que le interesan a la red Cielo para generar valores bibliométricos. Aquí podemos ver también una distribución porcentual de revistas publicadas en Cielo por país. Esta distribución apenas la saqué la semana pasada y nos puede dar cuenta de cuántas revistas, cuál es el porcentaje por país de revistas publicadas dentro de la red Cielo. Aquí el que más tiene revistas, bueno, es Brasil, seguido por Colombia y después está México y Argentina, Chile, también está Sudáfrica, Portugal, Cuba, España, Venezuela, Costa Rica, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Entonces, obviamente hay más otros indicadores, otros porcentajes, pero bueno, aquí sacamos las principales producciones dentro de la red Cielo. En este sentido, bueno, Cielo tiene un convenio con Clarivate Analytics para generar también dentro de sus bases de datos otro tipo de bibliométricas. Las revistas que están indexadas en Cielo, las que cumplen con varios criterios, digamos, de normalización, pueden entrar al repositorio o más bien a la base de datos de Cielo dentro de Clarivate Analytics, la cual se llama Cielo Citation Index. Cielo Citation Index lo que hace es conjugar las revistas que están en Cielo con las que están dentro de Clarivate Analytics, antes Thomson Reuters, para crear el índice de citación Cielo. Las citas a nivel mundial a través de Cielo Citation Index pueden ser comparables ya con otras, digamos que con otros índices que se encuentran dentro de esta base de datos, la que es Clarivate Analytics. En este sentido, aquí les estoy poniendo un ejemplo de lo que hace la medición de Clarivate Analytics dentro de su base de datos. Pueden ser entidades financiadoras, las que se encuentran aquí indexadas, y a su vez pueden haber otras instituciones también donde se pueden crear, digamos, que varios cruces entre varias instituciones y varias categorías, digamos, de las cuales se sirve Web of Science y, y bueno, aquí Web of Science, pues, pertenece a Clarivate Analytics y también nos indexa a iCielo. Aquí, por ejemplo, hago un ejemplo gráfico de este autor, el cual, pues, se encuentra dentro de, citado dentro de varias, este, bases de datos individuales. Está en la colección principal del Web of Science, que se llama Core Collection. También está en otra base que se llama Biosys, índice de citación, y en el Cielo Citation Index. Aquí estamos haciendo un recuento de este autor en particular y este autor está citado 10 veces en total porque aquí lo que pasa es de que los documentos pueden haber duplicaciones dentro de la base de datos. Entonces, esas duplicaciones se restan y únicamente queda el nivel de citación neto de este autor. En este sentido, bueno, la producción de indicadores se hace mediante la marcación de metadatos. La marcación de metadatos se da a nivel, digamos, general, pero también particular. En este sentido, el nivel general, bueno, son los datos generales de los documentos, pero también, a nivel particular, se hace un registro bibliográfico de las referencias dentro de cada documento. Al hacer esta conjunción se pueden tener varios documentos los cuales forman parte de un fascículo. Al conjugar todos los documentos, toda la marcación, tanto general como particular, se puede hacer una medición de los metadatos que se están utilizando también en otras revistas. Puede ser de la misma temática o de otras revistas que también estén citando cierto documento, aunque no sean de la misma temática. Aquí tenemos la revista citante y, bueno, todas son las revistas citadas de las que se nutre esa revista citante. Y al revés, puede ser esta también una revista citada y todas las demás revistas pueden estar citando a una sola revista. En este sentido, pues, la medición se puede hacer gracias a la marcación de metadatos. Hasta aquí, en este punto, bueno, se ejemplificó cómo es que interactúan las revistas entre sí. Y aquí lo que yo voy a mencionarles es cómo se generan, cuáles son las maneras en las que podemos generar nosotros XMLs, documentos XMLs. Hay dos maneras principales en las que se pueden generar documentos XML. Uno es la solución, digamos, no supervisada o la generación no supervisada de documentos XML. Es decir, tenemos un documento PDF y un documento Word. Pasa por una interfaz que hace el proceso de conversión a un XML y el XML ya sale para su publicación. La generación de XML de manera supervisada, bueno, aquí tenemos un PDF y un Word o un documento al cual nosotros vamos a generar o generar o vamos a partir para hacer nuestro XML, pero este documento va a pasar por un software de marcación especializado y va a pasar por un analista de la información también. Este analista lo que le va a otorgar es una revisión más minuciosa de todos los documentos que están siendo marcados. Esto va a generar un XML de manera supervisada y en este sentido, bueno, el XML va a estar mejor estructurado y mejor revisado. Dentro de las soluciones supervisadas, digamos que tenemos los plugins de marcación como es el que vamos a mostrar ahora, el de Cielo, el cual debe de ser utilizado por un analista o una persona que esté capacitada dentro de este marco para hacer la etiquetación de revistas dependiendo de qué revista sea. Se pueden especializar estos analistas tanto como quieran. Se puede hacer, digamos, de que un analista puede ser marcador también de muchas revistas de distintos tipos de materias o puede nada más enfocarse a una materia o a una revista en particular. La metodología Cielo para la producción de archivos XML, digamos que es esta. Se pasa, se toma de un PDF y se parte de un Word, el cual pasa por una conversión. Se hace el paquete para la revisión, el paquete toma todos los documentos que forman un fascículo, se hacen correcciones dentro de este proceso, se hace la validación, se hace el control de calidad de todo el contenido tanto individual como general y se genera el paquete XML. Los requisitos generales que deben de cumplir un documento XML para publicarse en Cielo son conformidad con el esquema de Cielo, la aprobación de los validadores tanto de estilo como de contenido, la marcación correcta y completa de estos XML y que posean licencias abiertas como Creative Commons y un DOI. La publicación en este sentido se hace a través de este XML pasa por una plantilla XSL para poder visualizarse de la manera en la que uno requiera tener sus HTML lo que hacen las plantillas es tomar todos los metadatos que están inscritos dentro del XML y darles una forma para su visualización dentro de la red. Esto quiere decir de que si ustedes requieren de una visualización en particular por ejemplo para su OJS pueden este contratar o bueno sí contratar o pedirle a algún diseñador que les haga una plantilla XSL de acuerdo a las especificaciones y a los colores y a los formatos que utilice la revista. Pero estos XML pueden ser utilizados para muchos sistemas al mismo tiempo. Aquí por ejemplo es la visualización de un HTML y un XML pasado por un HTML en cielo. También existe otra visualización y este es el mismo XML pasado por diferentes plantillas. El uso de plantillas XSL para la creación de nuevos documentos puede utilizarse de esta manera. Tenemos el documento XML pasa por la transformación a través de una plantilla XSL y esta plantilla puede darle una visualización final tanto en HTML como en un formato PDF como en un formato EPUB o en otro. Hasta el momento yo conozco personas o editores más bien que únicamente hacen la producción de su XML y de ahí parte la generación de todos estos documentos es decir ya no pasa por la diagramación tradicional de la revista ya no pasa digamos por el InDesign sino que el XML pasa por una plantilla y esta plantilla hace ya la publicación en formato PDF y la visualización ya también la hace en formato PDF y también ese mismo documento se genera para una publicación en HTML y en EPUB digamos que en este sentido pues el diseño de la plantilla va a determinar cómo se visualiza el XML y bueno esto sería todo por parte de esta sección hasta aquí hemos visto cuáles son los requerimientos de cielo para que ustedes puedan entrar a la base de datos son requerimientos generales cada una de las colecciones tiene sus propios criterios me parece que Colombia cielo Colombia también pide que las revistas estén registradas dentro del directorio de open access el DOAJ entonces este pues ahí tendrían que ponerse en contacto con la colección de cielo Colombia para que los vaya guiando dentro del proceso de este publicación de sus revistas pero me parece que ya también está exigiendo la publicación de sus documentos en XML entonces este requerimiento digamos les va a ustedes a servir para estandarizar digamos la manera en la que ustedes publican sus documentos en este momento bueno son las 11 me gustaría saber si tienen algún comentario alguna pregunta al respecto alguna este digamos que que tengan alguna duda de de los procesos que llevamos dentro de cielo me gustaría escucharlos compañeros quizás de pronto de mi parte solamente quisiera saber cuál es el promedio de marcación por artículo según los procesos y procedimientos que nos acabas de demostrar ok el promedio de marcación te refieres como a los tiempos de marcación exactamente o sea cuál es el mínimo y cuál es el máximo pues según obviamente ya la experticia o sea cuando uno está iniciando y después cuando ya reconoce y se le facilita hacer el proceso si digamos que el la fase en la introductoria o la fase inicial de marcación si toma un tiempo digamos que si ustedes marcan un documento tienen tienen digamos que un ejercitamiento de 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 marcación digamos diario de lunes a viernes unas dos horas de marcación ustedes ya pudieran estar marcando con el estilo de cielo sin problemas como en unos dos tres meses ya que tengan ustedes dominados esto las etiquetas dentro del sistema de cielo del plugin de cielo la marcación de un fascículo digamos como de diez bueno diez documentos pongan ustedes unos seis artículos y cuatro reseñas ese fascículo ustedes lo pudieran marcar más o menos como en unos cinco días unos cinco o cuatro días dependiendo de la cantidad de horas que le inviertan a la marcación si ustedes tienen artículos muy complejos que tengan muchas tablas o muchas imágenes pueden tardarse un digamos esos seis artículos se pueden tardar pues un poquito más de cinco a seis días pero ya teniendo un expertise digamos ya considerable que ya se hayan ejercitado ustedes en la marcación pues más o menos serían esos tiempos no sé si contesté ok vale cuando cuando te refieres a días eso quiere decir que es una utilización de ocho de ocho horas por día sí como unas cuatro horas por día ok vale gracias sí como unas cuatro horas por día es decir invertirían entre treinta y cuarenta horas en la marcación de un fascículo de unos siete u ocho artículos más o menos este complicados más o menos muchas gracias por la por la información gracias gracias a ti Fabio por la pregunta este alguien más tuviera alguna duda al respecto de del sistema cielo de de sus requerimientos es ahora en cuanto cuando ustedes tal vez quisieran aclarar algunas dudas creo que nadie se anima en este momento espero de que el silencio sea de que todos entendieron muy bien o de plano no entendieron nada pero bueno espero que les haya quedado quedado claro esta esta presentación vamos a dar entonces un break de unos diez minutitos son las once seis a las once y cuarto por favor si estamos de vuelta para continuar ya con el inicio de la de bueno una introducción a las prácticas que ya vamos a comenzar y bueno espero que que todos estén bien por allá la segunda sesión vamos a abarcar los recursos de apoyo para los analistas y editores es decir vamos a ver algunos manuales que utilizamos nosotros para apoyarnos en la cuestión de marcación y etiquetación vamos a hacer una introducción a la preparación de documentos previo a la marcación el cual está ya encaminado hacia hacer prácticas individuales entonces vamos a comenzar con la introducción a los recursos de apoyo para analistas y editores que tenemos disponible en la red tanto en la red cielo como en redes particulares de la colección la documentación en el sitio general de la colección cielo digamos tenemos varias documentación la cual pueden ustedes consultar dentro de cielo.org ese es el sitio general el cual es administrado por Brasil y aquí podemos encontrar en sobre cielo sobre el cielo varias guías y varios documentos que nos hablen acerca de la metodología tanto de marcación como de algunos modelos que se utilizan dentro de los estándares de cielo declaraciones de acceso abierto algunos documentos políticas etcétera también pueden hacer el contacto con la colección por si necesitan alguna asesoría en particular en este sitio también podrán encontrar el blog oficial informativo de la red cielo el cual se llama cielo en perspectiva y consultar el twitter de la red cielo y el youtube también de la red cielo estos recursos son generales y también cada colección produce su propia documentación entonces si están interesados en alguna en particular pues pueden ir a su sitio el cual se puede consultar dentro de la página general de la red dentro de este digamos que dentro de este sitio se puede consultar uno documentación guías de instalación de preparación de documentos de marcación de publicación en servidores locales los códigos fuente los esquemas de metadatos que se utilizan también se pueden consultar la mayoría de todos la mayoría de la documentación está en portugués algunos este digamos que documentos sobre políticas y documentos este que hablen sobre los criterios y están traducidos al español o incluso también al inglés pero por ejemplo las guías de marcación las guías de preparación la mayoría está en portugués que que si tienen a la mano algún traductor pues pueden hacer uso de o pueden este tratar de entender a las guías en portugués también en cielo méxico nos hemos dado por ejemplo a la tarea de traducir muchos de los manuales que tiene cielo brasil estas traducciones han sido realizadas por nuestro equipo y también hemos hecho algunas adecuaciones de cosas muy particulares a las que están publicadas en en el blog en general de la red también hemos hecho algunos manuales propios de que hablan sobre algunos puntos por ejemplo manuales sobre cómo publicar los xml yads dentro de los ojs hacer manuales de conversión de documentos látex que es un es un tipo de documento que se utiliza mucho para la maquetación digamos que de artículos científicos y cómo hacer esa conversión de látex a word también tenemos un manual del procedimiento de transformación de ecuaciones del lenguaje matemático math ml utilizando math type este manual lo realizó gente de cuba y nos lo compartió para ponerlo a disposición dentro de nuestro sitio también existe el youtube de cielo méxico el cual trae guías en español guías puntuales como la que se les mandó a ustedes para la instalación del programa del plugin y bueno eso lo pueden consultar dentro de manuales y guías multimedia dentro de cielo méxico aquí dentro del canal de youtube si ustedes gustan se pueden suscribir al canal existen varias guías desde la instalación del programa y los plugins hasta la conversión de ecuaciones alguna introducción a tablas y ecuaciones formadas en texto introducción digamos también a la marcación y a la marcación de los elementos que conforman cada artículo el nombramiento de carpetas es fundamental digamos ya para comenzar con la práctica aquí tenemos nosotros un ejemplo sobre cómo va a ser el nombramiento de carpetas ya que tengamos listos nuestros word y nuestros pdf para hacer el proceso de marcación está el acrónimo de la revista el acrónimo de la revista es un digamos como como las siglas de la revista y la utilizamos nosotros principalmente para identificar a las revistas dentro de la red está la numeración digamos en este sentido está la numeración por fascículo y por volumen bueno por volumen y por número la carpeta de markup guión bajo xml va a albergar estas dos subcarpetas cielo guión bajo markup y src es de esta manera como se van a conformar las carpetas aquí tenemos el ejemplo de la revista este ejemplo que tomé de colombia la cual se llama agronomía colombiana bueno el acrónimo de agronomía colombiana es agc dentro de esa carpeta va a existir la carpeta que indique el volumen y el número que estamos marcando o que vamos a marcar y dentro de esta carpeta de volumen número está la carpeta de markup guión bajo xml dentro de la carpeta guión bajo markup guión bajo xml se encuentra la carpeta cielo guión bajo markup y src esta carpeta digamos que es es fundamental o es mandatoria para la conformación de 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 los documentos a partir de markup guión bajo xml es que nosotros tenemos debemos de tener la estructura como se muestra aquí ahorita vamos a comenzar con la práctica para que lo vean en funcionamiento cómo va a ser la estructura de nuestros documentos bueno la estructura de nuestros documentos debe de de ser un archivo en formato en formato punto doc x aquí se me pasó una s no es doc docs es doc x no deben de haber este link activados digamos que links este hipervínculos el nombre de los archivos no debe de tener caracteres especiales como ñ acentos mayúsculas guión este espacios más que nada guiones bajos si puede tener y el nombramiento de el doc y el pdf debe de ser el mismo ya que el programa va a ser una sincronización de acuerdo a los nombres y va a generar los paquetes a través de la nomenclatura que corresponda en cada este documento aquí en este sentido la carpeta de cielo guión bajo markup va a albergar todos los word y la carpeta src va a albergar todos los pdf de esta de esta manera es como nosotros debemos de tener la estructura de nuestros artículos en realidad en este en esta práctica pues nada más les puse tres documentos ya que esos tres documentos son este digamos que tienen suficientes elementos para nosotros hacer la introducción a la marcación los documentos deben de llamarse igual deben de corresponder digamos el word con su pdf y deben de llamarse de manera idéntica para que el programa pueda sincronizarlos los artículos en este sentido ya trabajando dentro de ellos van a tener tres secciones principales los documentos científicos y no científicos se dividirán en tres secciones principales lo que conocemos como el front o el frente la digamos que la parte este principal del artículo el body o el cuerpo de la investigación y el back va a albergar todo lo que son digamos notas complementarias referencias y anexos el front los elementos de la portada del artículo el body el cuerpo del artículo la investigación y el back las referencias notas al pie agradecimientos apéndices o anexos los elementos que conforman el front son estos elementos que tenemos de ejemplo aquí va desde el número de doy hasta el título de la sección de la que forma parte el documento es decir si tiene si forma parte de la sección artículos originales artículos de revisión o alguna otra sección que haya sido conformada por la revista se pone ahí va a ser el título en el idioma original el título del artículo pero también se van a agrupar dentro de esos mismos renglones se van a agrupar los títulos traducidos ya sea en un idioma o en varios idiomas van de corrido posteriormente está el nombre de los autores y también digamos que los identificadores que liguen hacia otra información en este caso puede ser hacia sus afiliaciones están las afiliaciones de los autores puede que exista algún autor para correspondencia ese también se coloca en esta parte en el front los resúmenes tanto en el idioma original como en el idioma traducido así como sus palabras clave keywords y finalmente un historial el cual nos dice en qué día fue recibido el documento cuánto tiempo pasó en su revisión también puede ser o su aceptación en dado caso de que contemos con estos elementos también se ponen ahí en esta parte digamos que de la preparación de documentos el espaciado únicamente importa dentro del front ya en los demás en el body y en las referencias ya no es tan necesario ocupar los espacios estos espacios van a dictar digamos que los cambios de sección ya que el programa hace algunas marcaciones de manera automática bueno aquí vamos a bueno estoy ejemplificando los elementos que pueden tener el body o el cuerpo del artículo las secciones digamos secciones dentro del cuerpo del artículo pueden ser de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 es decir en general son secciones y subsecciones del artículo también vamos a encontrar imágenes con sus respectivos llamados en el texto y también sus descripciones el nombre de las imágenes o de las figuras y la descripción así como notas al pie puede ser la tabla ahí pueden haber tablas también digamos con sus descripciones notas al pie tablas o cuadros y ecuaciones las ecuaciones pueden estar dentro de los dentro del texto de párrafos o pueden ser un párrafo en sí mismo también estos elementos son los que conforman normalmente el body pero también pueden haber otros elementos por ejemplo las citaciones este algunos llamados hacia las este notas al pie pero en general de esto se compone un artículo el cuerpo del artículo están los elementos del back estos elementos digamos que son parte ya de los agradecimientos de las referencias de las notas al pie y también forman parte los apéndices o anexos del back entonces tenemos tres secciones principales en nuestro artículo o en nuestros artículos es el front el body y el back no todos los artículos cuentan digamos con estas tres secciones por fuerza hay algunos que nada más van a manejar front o body y sin back pero normalmente todos los artículos en general tienen un front y un body de ley ya el back es opcional porque hay algunos documentos que no manejan referencias por ejemplo ahora aquí lo importante del formateo en Word nosotros ya les estamos mandando los archivos formateados es decir deben de tener cierta estructura en los textos algunas secciones deben de tener una fuente más grande que otra para identificar por ejemplo las secciones de los artículos y también el espaciado digamos que en el front ya está hecho nosotros hicimos esto para cortar digamos que los tiempos en los que nosotros vamos a manejar el taller pero ustedes pueden consultar dentro de los manuales de preparación cuál es la manera en la que se deben de formatear los Word aquí en este ejemplo estamos viendo digamos que el ciclo de maquetación de un documento el manuscrito cuando ya está aprobado pasa a un InDesign o a la diagramación maquetación como le llamen de la información para sacarlo producirlo en un formato PDF que pueda ser impreso posteriormente en papel aquí de lo que se está tratando es de simplificar los tiempos y los procesos de marcación es decir muchos de los editores parten del InDesign lo exportan al XML y el XML lo publican en HTML o en EPUB aquí de lo que se trata es de prescindir del InDesign y que del Word se parta al XML y del XML se puedan sacar varios formatos de publicación el Word lo que nos va a ser importante es que ahí vamos a poder nosotros realizar la marcación con el estilo de cielo y una vez que ya estemos que ya esté dictaminado el artículo pues se va a poder comenzar su marcación sin esperarse a que la este diagramación en diferentes formatos esté lista es decir nosotros como editores en cuanto ya tengamos aprobado favorablemente el manuscrito y esté listo para empezar con su diagramación en ese momento nosotros ya podemos empezar con la marcación y ahorrarnos significativamente varios pasos más que normalmente luego algunos editores ya que está publicado en PDF lo vuelven a transformar a Word entonces lo que se está tratando aquí es de sugerir que desde que esté ya el Word ya comienza el proceso de marcación y bueno si ustedes tienen la capacidad de generar del XML a través de plantillas este de estilo pues ya del XML ya pueden publicar en otros diferentes formatos bueno vamos a la práctica dentro de nuestra carpeta de preparados ya deben de tener el artículo la carpeta de markup guión bajo XML dentro de esta carpeta vamos a tener dos carpetas más como lo mostré dentro de la presentación cielo markup y SRC la carpeta que es este digamos obligatoria para poder hacer la marcación es a partir de esta carpeta markup guión bajo XML esta carpeta la pueden posicionar en donde ustedes gusten dentro del escritorio o en alguna otra carpeta donde tengan organizados sus documentos para marcar y a partir de aquí podemos tener nosotros nuestras demás carpetas pero si es obligatorio tenerlas organizadas desde aquí ya que el programa va a reconocer ciertas rutas para generar posteriormente los XML dentro de markup guión bajo XML vamos a tener nuestra carpeta de cielo markup la cual va a contener tres documentos en Word estos tres documentos forman parte de nuestro fascículo ejemplo por así decirlo es un fascículo ficticio que se creó con fines de la práctica para los fines de la práctica y tenemos tres documentos el primero va a ser una editorial la cual está aquí la editorial va a tener varios elementos no va a tener mucho como este va a ser nuestro documento introductorio para la marcación le ajustamos pocos elementos si tiene un doy las editoriales pueden tener doy su título de sección y este es el título de la editorial este es el autor Nelson Enrique Fonseca Carreño y el la afiliación del autor es una afiliación también este entre ficticia y real para adecuarlo digamos que a nuestras prácticas y este sería nuestro cuerpo de nuestra editorial perdón estaba este organizando mis controles del zoom en este sentido si ustedes ven estos elementos son los que son importantes tener formateados en cierta de cierta manera con cierto espaciado únicamente el front aquí el front llegaría hasta la afiliación del autor no tenemos más elementos como resúmenes o historial de recibido y aceptado los documentos pueden ser consultados dentro de cielo en cielo méxico les voy a mostrar si ustedes pueden entrar a cielo punto org punto mx del lado izquierdo donde dice documento cielo méxico van a encontrarse con varios este varios links donde también nos pueden ayudar los cuales nos pueden ayudar digamos a la conformación de nuestras revistas pero el importante aquí es el que dice manuales y guías multimedia estos manuales y guías multimedia tenemos aquí el manual de preparación de archivos el cual está en español totalmente y se adecua a los estándares generales digamos que de la colección no nada más particulares de cielo méxico sino los estándares generales entonces aquí ustedes pueden consultar de qué manera pueden organizar sus fascículos y sus documentos en particular vienen ejemplos del por qué están formateados de cierta manera los elementos dentro de nuestros documentos sí entonces con base en ellos nos estamos alineando para nosotros crear nuestro documento y que el programa markup pueda funcionar de manera más fluida no es necesario así que digan súper necesario tener este formato pero si nos va a ayudar mucho ya que nos va a facilitar la marcación el programa va a reconocer cómo están organizados ciertos elementos dentro de nuestro documento para hacer la marcación de manera automática sí vamos a explorar el siguiente documento el siguiente documento está este adecuado como un artículo original este artículo original pues ya va a tener más elementos los principales pues lo sigue teniendo es un DOI un artículo la sección de artículo original ya tenemos un título en idioma original y un título traducido así como dos autores con diferentes afiliaciones cada uno y diferentes elementos a identificar dentro de sus afiliaciones tenemos podemos tener varios elementos dentro de afiliación como la institución principal o sus entidades por así decirlo que pertenezcan a la institución este email pero también podemos manejar otros como el código postal de la institución en qué ciudad o en qué país se encuentra en este en estos ejemplos pues tenemos varios elementos de eso tenemos ya ahora sí un resumen palabras clave y también la traducción el abstract y las keywords finalmente en el front tenemos nuestras fechas de recibido revisado y aceptado estas fechas también se van a identificar dentro del front posteriormente ya viene el cuerpo de nuestro artículo está la introducción aquí resalté en verde las citas que van ligadas a las referencias al final una cosa que hay que aclarar es de que ustedes pueden hacer este tipo de marcación con los marcadores o el resaltado del texto estos formatos no se van a exportar al xml final los únicos formatos que se van a exportar a los xml son los de itálicas y los de negritas ese formato dentro del texto si se va a exportar pero todo lo demás los comentarios no se van a exportar si es que ustedes manejan comentarios dentro del del word no se va a exportar la utilización es como cualquier word así convencional solamente de que para fines de la práctica de estos ejemplos para que nosotros podamos ubicar más fácilmente los elementos a marcar dentro de nuestro documento los resalté de esta manera estas son citas que con etiquetas van a ir ligadas a sus referencias por ejemplo aquí tenemos otra aquí tenemos un título de sección dentro del cuerpo del artículo los títulos van en tamaño 16 como aquí lo demuestro aquí tenemos otra cita este es otro título es título principal es en tamaño 16 tenemos otra cita tenemos también notas al pie de página estas notas al pie de página pueden ser yo tengo la visualización como diseño web si ustedes aquí en el en el lado inferior derecho pueden cambiar ya sea a diseño web o a formato de impresión visualización como diseño de impresión que es la tradicional por así decirlo aquí tenemos nuestra nota al pie y tenemos dentro de nuestra nota al pie también una cita esos se van a marcar esos elementos aquí dentro del diseño web bueno a mí me gusta esta visualización es como un poco más fluida pero pueden utilizar la que mejor les quede tenemos también llamados a figuras por ejemplo las figuras están conformadas conformadas de esta manera primero está la imagen y posteriormente el título de la imagen figura 1 y su descripción el título siempre va a ir en negritas porque de esta manera no el programa no va a identificar de manera automática un llamado los llamados si los identifica de manera automática pero siempre y cuando no estén en negritas ¿sí? y deben de tener la primera letra en mayúscula aquí tenemos otra imagen aquí tenemos una lista las listas también se marcan de manera particular con su etiqueta tenemos otro llamado a la figura 3 y otro llamado a la nota al pie de página las notas al pie de página se me olvidaba comentarles deben de estar este posicionadas y formateadas como la metodología que maneja Word digamos como la interfaz hace que las notas al pie se coloquen de manera automática hasta el final de cada página dentro de la sección de la sección de notas al pie de página esto es importante porque la función del markup al momento de etiquetar lo va a hacer de manera automática identificando cada una de las notas al pie que estén dentro de la sección notas al pie recuerden para insertar notas al pie se van aquí a referencias en insertar notas al pie ahí le dan cuando estén formateando ustedes su Word deben de estar dentro de esta sección si si ustedes están en la parte de diseño web bueno dentro de la pestaña de referencias y le ponen mostrar notas aquí nos va a sacar una sección abajo donde están nuestras notas al pie de página aquí por ejemplo hay un error en enciclopedia jurídica hay un guión ahí medio extraño este es el momento también en el que ustedes pueden corregir algún error si no pasa nada más bien si es posible y encuentran errores dentro del artículo pueden corregirlos ustedes como editores de sus revistas pues tienen esa ese ese permiso nosotros en cielo si encontramos errores no los modificamos porque finalmente así es como se nos hizo llegar el documento a menos de que sean errores como muy importantes en el por ejemplo en el nombre del título del artículo o que haya errores en la sección o que haya errores en el nombre de los autores si los modificamos pero dentro del cuerpo es raro que modifiquemos algo a menos de que sea por petición del editor dicho esto tenemos ya aquí acabaría nuestro cuerpo de nuestro artículo y en agradecimientos tendríamos otra sección pero esta ya no sería sección del cuerpo del artículo es una sección que ya va en el back del artículo junto antes de las referencias aquí las referencias cada una está en su propia línea a mí lo que me gusta poner es esta función que dice mostrar todo la función mostrar todo nos dice cuántos cuántos espacios hay entre cada palabra y cuando hay un enter o un salto de línea aquí para esta práctica nada más pusimos 10 referencias pero este artículo originalmente tenía más pero para hacer la dinámica un poco más fluida colocamos nada más 10 referencias para su marcación y esto sería el primer artículo el primer artículo pues tiene varios elementos más pero no demasiados para que podamos ir entendiendo la marcación poco a poco guardar se me olvidó comentarles de que la nomenclatura de los archivos puede ser la que ustedes gusten nosotros en cielo en el manual de preparación aconsejamos que sea de esta manera porque es fácil identificar el número secuencial del documento como a 1 a 2 a 3 a 4 guión la página inicial donde comienza ese documento de acuerdo a la tabla de contenido no es de acuerdo a la paginación del word la paginación del word no se toma en cuenta se toma en cuenta la paginación del pdf y también la página final donde termina ese pdf esta es una manera sugerida en la que pueden ustedes nombrar los artículos pero es solamente una sugerencia ustedes los pueden nombrar como mejor les convenga en src si se dan cuenta tenemos los pdf dentro de esta carpeta y los pdf pues son pdf convencionales va a ser nuestra guía digamos para formatear nuestro word si es que no comenzamos con la preparación desde antes de que se maquetara el artículo ¿sí? y la nomenclatura se respeta de esta manera a 1 a 2 a 3 la primer página donde comienza el editorial y donde termina donde comienza el artículo y donde termina y este último artículo es un artículo de revisión el cual también tiene muchos de los elementos que manejamos dentro del artículo original de ejemplo pero aquí ya agregamos un poco más de elementos está el ORSID por ejemplo el ORSID de cada uno de los autores ya está también tenemos este por así decirlo código postal y algunas subdivisiones institucionales para marcar tenemos otro elemento que no manejamos en el artículo anterior que es el autor de correspondencia tenemos igual resúmenes abstracts palabras clave fechas y aquí la citación no es por apellido fecha este tipo de citaciones también las manejan otras revistas sobre todo revistas agropecuarias o revistas de medicina o de biológicas de ciencias biológicas de geografía también algunas manejan esta citación que es por numeración la citación las referencias van numeradas ¿sí? entonces estas referencias su número hace alusión a la mención dentro del texto como números los números deben de ir entre paréntesis y deben de ir como superíndices ¿sí? de esta manera el programa va a identificar de manera de de forma automática todos este todas las referencias con su numeración y va a ser los cruces pertinentes de etiquetas dentro del texto aquí ya tenemos secciones en nivel 16 en tamaño 16 y subsecciones todas van en 14 ¿sí? todas las subsecciones van a ir en 14 para fines de este identificación dentro de nuestro Word también hay llamados a fórmulas aquí ya tenemos fórmulas son fórmulas textuales estas fórmulas son construidas con la herramienta de Word aquí en la en la pestaña de insertar tenemos la función de insertar ecuaciones si nosotros queremos insertar una ecuación le damos ahí se va a abrir este recuadro y nosotros ya podemos insertar las ecuaciones que se acomoden al PDF o a las que necesitemos nosotros insertar de esta manera eso nada más fue un ejemplo se van a conformar todas las ecuaciones para que el programa más bien para que este programa de Regex Marco que fue otro complemento que nosotros les mandamos para su instalación identifique de manera automática si las ecuaciones y las marque tenemos dos ecuaciones figuras listas tablas aquí ya tenemos tablas las tablas ya tienen que ser marcadas de manera textual por lo menos en este es una sugerencia que ya Cielo Brasil y la red Cielo dictaminaron por así decirlo pero cada colección puede manejar las tablas no sé si Cielo Colombia maneje las tablas de manera aún se puedan seguir manejando de manera como imagen pero lo recomendable es que las tablas ya estén en texto porque estas tablas también ya pueden ser almacenadas dentro de repositorios de datos y los repositorios de datos leen los datos dentro de las tablas y la única manera de leerlos de esa manera es que estén textualmente codificadas ¿sí? Conclusiones unas cuantas referencias nada más y una nota de cómo citar este artículo muchos de los artículos ya manejan estas notas ¿cuál es la manera correcta en la que este artículo se debe de citar? y eso serían nuestros tres artículos de para la práctica hasta aquí yo creo vamos a dejar esta sesión y bueno mañana ya vamos a comenzar con las prácticas de marcación si ustedes pueden estar presentes desde el comienzo se los agradecería vamos a dar una tolerancia máximo de 10 minutos porque la parte de la marcación ya es bastante compleja y puede requerir varias asesorías y seguramente van a tener muchas dudas entonces este les pido por favor que lleguen de manera puntual y si no bueno este va va a estar guardada esta sesión así como las posteriores para su consulta si este les agradezco mucho su tiempo tienen alguna duda o hay alguna pregunta observación que quieran comentarme no de mi parte está todo claro muchas gracias gracias Zulma en el chat solo aparece una de recomendaciones perdón no escuché muy bien gracias por la sesión y por tus recomendaciones gracias gracias a ti Nelson fue Nelson fue Juan me parece lo que escribe Nelson es que no tiene los archivos que si se los puede proporcionar Laura o si hay otra forma de que se los podamos enviar claro que sí yo se los envío al correo muchas gracias muchas gracias Zulma entonces bueno Zulma nos va a hacer el favor de enviártelos a tu correo y este no sé si haya alguna otra duda espero que hayan podido este instalar el el programa de marcación si no este todavía pueden tener chance el día de hoy para instalarlo ahí en el video que les mandó Laura viene puntualmente todos los pasos a seguir se tardan unos 15 minutos en la instalación de todos los elementos necesarios para esta práctica si cualquier cualquier duda nos pueden mandar algún correo o nos pueden contactar con esta Laura también por si tienen alguna duda o alguna otra observación por mi parte pues les agradezco este muchas gracias Marta por tu apoyo también y bueno nos vemos el día de mañana muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias éxitos que sean bien buen día a todos buen día igual bye